Bueno, pues se celebra en tres días más el Día del Maestro y decidimos invitar, y además de acuerdo con la Secretaría de Educación de Guanajuato, a una maestra, además a una maestra que está entre las mejor evaluadas a nivel nacional, por supuesto en Guanajuato, una maestra de primaria que trabaja en los Ramírez en un turno y en la Sandía en otro turno, o sea que se dobletea la chamba. Es la maestra María Guadalupe Segovia Nolvera, me da mucho gusto tenerla aquí. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la entrevista, Arnoldo, muchas gracias. Ya vemos que hoy nos vamos a hablar de tú. ¿Qué tan complicado es ser maestro en estos tiempos, y más aún en una comunidad rural, María Guadalupe? Digo, entiendo que es una vocación, pero ¿cómo ha cambiado eso a lo largo de los años? La educación, el concepto de educación ha cambiado, ahora son nuevos métodos, hay que cambiar todo y debemos como maestros adaptarnos a ese cambio. ¿Esto a raíz de la reforma educativa? Sí, a raíz de la reforma educativa, sí, debemos de acoplarnos, todos esos cambios son buenos, yo pienso que la evolución es adecuada para este proceso de aprendizaje en los alumnos. ¿Cómo fue que se dieron los cambios derivados de la reforma? ¿Se los explicaron, los aceptaron? ¿Es algo inevitable, es algo que viene ordenado desde el nivel central y pasa, o ustedes sentían que ya hacía falta cambiar? Fue un proceso, fue poco a poco, sí nos informaron sobre los pasos que debía de hacer la evaluación. Algunos docentes... Entran así como que dices, a ver, ¿qué me evalúan? Pues sí sé hacer las cosas, como que se siente así medio... Y primero, como primer impacto, fue algo así como que evaluarnos y también junto con... De que si no nos íbamos a evaluar, íbamos a perder nuestra plaza. Sí, al principio hubo un poco... Se sentía un poco coercitivo. Sí, de oposición, de oponerte a esa evaluación. La resistencia normal al cambio. Claro, la resistencia al cambio, pero hay que verle el lado bueno, lo positivo de esto. ¿Y qué ha pasado después de que ya tuvieron que entrar en el proceso, evaluarse? Bueno, pues igual que los alumnos, ¿no? Sí. Poner a prueba sus conocimientos. ¿Tú cómo te sentiste? Sí, no, muy bien. A mí estoy de acuerdo con la evaluación. Es un proceso que debemos de estar siempre como en constante profesional. Siempre, siempre hay que estar, actualizarnos. ¿Tus compañeros también? Sí, algunos de... compañeros míos de la escuela. No todos salimos evaluados porque fuimos elegidos. No fue que si querías evaluarte o no. Fui y me llegó un documento. Ajá, sí. No sé la verdad cómo los hayan tomado. Yo fui afortunada en presentar la evaluación. Algunos compañeros no fueron llamados y al principio sí dije, ¿por qué? Tengo ocho años de servicio y yo dije, pues si yo adquirí mi plaza por medio de un examen. ¿Las clases en qué grado? Estoy dando, atendiendo el grupo de cuarto, cuarto grado. ¿Esto en Los Ramírez? En las dos plazas. En los dos cuartos. En las dos plazas que trabajo, tanto como en la comunidad de La Sandía como en Los Ramírez. Imparto clases al grupo de cuarto año. Y fue evaluada de un año atrás. Sobre los conocimientos que tú me impartes. Sí, claro. Los de tu ciclo. Claro. Y resulta que fuiste de las mejores evaluadas en la universidad. De las siete mejores evaluadas. Sí, fue un orgullo para mí haber llamado de México a atender esa llamada. Y no, es un gran orgullo y la única satisfacción que yo tengo es mis alumnos. Y tu escuela, me imagino que están contentos también. Sí, todos, todos. Las autoridades educativas también. Mis directores, los dos. Mis compañeros. No, es un gusto tener ahí una maestra. Y tanto no mío, sino también compañeras que presentaron el examen. También destacaron en el nivel bueno. No fueron destacadas en nivel alto, pero sí fueron en un nivel bueno. Y eso habla bien de ellas, como mis compañeras. A ver, ¿cómo es tu día? ¿Das clases en la mañana y en la tarde? ¿A qué hora sales de tu casa y a qué hora regresas? ¿A qué hora comes? ¿Cómo le das? Entro, salgo de mi casa a la cita de la mañana. Sí, soy de aquí de León y trabajo aquí mismo, aquí en León. ¿Te vas por transporte público o tienes tu coche? No, tengo propio. Eso ayuda ya mucho, ¿no? Sí, yo manejo y me traslado desde la cita de la mañana hacia mi trabajo. ¿El primero es? Hago media hora, entro a las ocho. ¿En los Ramírez? En la Sandía. En la Sandía. Ajá, es el turno matutino, en la Sandía. Tienes que estar antes de que lleguen tus alumnos. Sí, claro, sí, para recibirlos. El horario es hasta la una de la tarde y de ahí tengo un espacio hasta las dos de la tarde para... ¿Para echarte un taco, no? No, en realidad como hasta las cuatro de la tarde. Tengo mis horarios, en la mañana desayuno, el recreo desayuno a las diez treinta y hasta las cuatro treinta vuelvo a comer. Sí, entonces tengo un espacio de la una hasta las dos de la tarde para revisar algunos cuadernos que me quedan, preparar la clase. Y faltando media hora para las dos, me traslado a mi otro turno. ¿Qué tan lejos te queda una escuela de otra? No, diez minutos. Está muy cerca, las dos están salidas a Cueramaro. Muy bien. ¿Y de ahí, de cuatro de la tarde? Hasta las... de dos de la tarde hasta las seis y media. Muy bien. ¿Ya vienes regresando a León cerca a las ocho? Sí, a las siete, a las siete es rápido. Bueno, y ahora pláticame de tus alumnos. ¿Cómo están los niños de la zona rural de León? ¿Van bien a clases? ¿Van desayunados? ¿Qué te toca batallar con ellos? Sí, el punto de ir... Los maestros terminan convirtiéndose, pues, en una especie de padres sustitutos de pronto, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucho que ver ahí en las comunidades. Si difiere un poquito aquí a la ciudad, hay muchos aspectos. Por ejemplo, la inasistencia de los niños. Sí, mucha inasistencia de algunos, ajá. Y también, como usted comentó, algunos no van desayunados o no traen también sus útiles. Sí, se les pide lo más básico, lo más importante, como son sus cuadernos, lápices, colores. Y hay algunos que no traen ese material para trabajo. Pero de repente ponerse nomás a regañarlos y no ver por qué... No, no, no se regaña así, exactamente. Es todo... A mí mis maestras sí me regañaban. No, eran otros tiempos. No, se regaña cuando es necesario. Cuando hace falta. Ajá. ¿Qué haces con esos niños? ¿Qué hacemos? Pues, sí es muy importante ver la situación que traen atrás. Yo como maestra no... ¿Te interesas un poco? Sí, claro, porque no puedo regañarlos sencillamente. Oye, estos útiles, no. Sino hay que ser un poco empáticos con la vida que ellos tienen. Yo me involucro con padres de familia. Y he visto, yo he ido por alumnos a sus casas cuando no van a clases. Y he visto, y ahí es cuando uno se da cuenta la situación en que viven. Porque no faltan. A veces no... También uno de los problemas que hay en la comunidad es que son abandonados por sus padres. Se van a Estados Unidos. Y algunos niños quedan en tutoría con los abuelos. Y los abuelos ya están grandes de edad. Sí, ya hay gente mayor. También un problema estará pendiente. Sí, hay que involucrarnos. ¿Hay qué soluciones? Pues, la escuela no puede todo, el maestro no puede todo. ¿Recurres a otras instancias cuando requieres ayuda? No, a veces sí se gestiona, por ejemplo... Creo que hay algunas fotos ahora de... Sí. ¿De dónde es esto? Sí, en México. Fue en el edificio de Secretaría de Educación Pública. Ay... El día del evento. Fueron algunas compañeras de aquí del estado de Guanajuato. Fue el panel antes de iniciar. No, una experiencia única, sí. Muy contenta, qué bueno. Me estabas platicando, entonces. Sí. ¿Te apoyan algunas otras instancias? ¿Se puede dar aviso a alguien al día? Sí, se gestiona. Sí, se gestiona. Sí, sí ha habido, por parte de la directora también, gestión. Gestión a esas instituciones. No hay un apoyo así que se vea muy notable, pero sí. ¿Cuántos alumnos tienes por grupo? En la mañana atiendo a 29 alumnos. Y por la tarde tengo un grupo de 40 niños. Que se llaman numerosos. Sí, son. La escuela de la tarde consta de seis grupos, cada uno son de alumnos numerosos. ¿Qué pasa con fenómenos que antes no veíamos y que ahora de repente han saltado hasta las páginas de los periódicos, como el bullying, como la mala conducta en clase? Sí, es un tema muy de moda. ¿Nos han capacitado? Sí, sí nos han capacitado, sí nos han informado, estamos enterados sobre la situación. Es un tema que tocamos siempre en las juntas de consejo de técnico escolar. Es el último viernes de cada mes. Y nos han informado, hay una ley, sí, debemos de atender esa situación. Es cierto. ¿Te han tocado casos? No, 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 no. Siempre nosotros tenemos que atender la situación antes de que pase a mayores. Siempre debemos de atender, prevenir, prevenir. Siempre uno como docente es formador y es mediador. Sí, y no queremos llegar a eso. Habilidades que antes no se le exigían a los maestros, pero que hoy deben de tener. Sí. ¿Tú estudiaste dónde, María Guardia? Yo estudié en Instituto José Vasconcelos, en una escuela particular. ¿En una normal privada? En una normal privada. Muy bien. Oye, pues para mí es muy interesante descubrir cosas nuevas y platicar contigo de lo que es la realidad todos los días de muchas personas, de muchos niños, de muchos maestros. ¿Qué me quieres agregar? No se me ocurre preguntarte otra cosa, pero tú dime, ¿qué mensaje quisieras darle a tus compañeros maestros por el día del maestro? No, primero que nada felicitarlos, reconocer, reconocer su labor docente no es fácil. No es fácil ser maestro en este momento. Vamos contra corriente. Hemos sido ahorita muy atacados por medio de la sociedad. Nos atacan, pero a veces sin saber, sin tener fundamentos. Y nosotros hacemos una labor muy importante. ¿Y qué sientes eso? ¿De repente la sociedad no los comprende? Sí, a veces. ¿Qué se piensa? Que son, no sé. Que no vamos a trabajar. Que cobran sin hacer su trabajo. Sí, pero en realidad el trabajo docente implica no ser de todo, ser madre de familia, ser doctora, ser psicóloga. Hay niños que a veces te piden nada más que los escuches. Yo he trabajado con compañeros, con maestros y en una ocasión un padre de familia se le informó en una junta, estábamos en una junta y se les informó que iba a haber un día una suspensión de clases por una festividad que lo marcaba el calendario escolar. Y el padre de familia se molestó, dijo, no, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Dónde lo pongo? Y le dije, si me permite hacer una pregunta, sí, dígame maestra. ¿A qué se dedica usted? Dice, yo soy, trabajo en una fábrica de zapatos, soy obrero. Le dije, ¿qué pasa aquí? Le dije, usted trabaja con cosas, materiales, que quizás se echan a perder y hay compostura. Nosotros como docentes trabajamos con personas, con seres humanos, con niños que requieren, que requieren ser atendidos. Le dije, es nuestra labor, es muy importante como docentes. Uno se pone hasta de pestañas para lograr que ese niño aprenda. Yo siempre ando buscando la manera de ser atractivo de la escuela porque si hay niños que la escuela, bueno, mis alumnos me han comentado, yo he visto y he escuchado que les gusta ir a la escuela. Les digo, mañana no hay clases y no hay clases y no, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer en la casa? Y me da gusto escuchar eso. Yo por dentro digo, qué satisfacción más grande. ¿Qué te dijo ese papá cuando le dijiste esto? Sí, se quedó pensando, dijo, a veces tiene que entender, ponernos en los zapatos de uno. Le digo, yo no marco el calendario porque la gente dice, no hay clases, a los maestros, pero no saben que nosotros seguimos un marco, nos mandan a nosotros nuestras autoridades. Hay un calendario escolar que debemos de cumplir. ¿Y tus niños pasan de año? Sí. ¿Todos con buenas calificaciones? Sí, algunos hay, así como hay niños destacados, hay niños que requieren mucho apoyo. O sea, cuando empezaste a dar clases ahora, pues ya tienes alumnos, alumnos que van muy avanzados. Sí, ya están en la secundaria y me saludan hasta la fecha. Muy bien. María Guadalupe, muchas gracias por platicar con nosotros. Felicidades por este reconocimiento. Además, parece que el gobierno de Guanajuato también te va a hacer otro homenaje por este mismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, el día de mañana estoy invitada al Parque de Innovación, en la Salle. Va a entregar el gobernador algunos reconocimientos. Y ahí estarás tú entre ellos. Sí, ahí voy a estar. Felicidades. Sí, gracias. Y gracias. Gracias. Los maestros de Guanajuato, luego por alguno que da la mala nota, la pagan todos, pero creo que en gran medida, en muy alto porcentaje, son maestros como tú los que laboran todos los días en las escuelas de Guanajuato, ¿no? Sí, muchos de mis compañeros también son igual que yo, siempre buscando atender a ese niño, dar lo máximo como docentes. Muchísimas gracias. Mis compañeras y mis compañeros. Gracias por compartirnos esto. Gracias. Hasta luego. Gracias. La maestra María Guadalupe Segoviano Olvera, que da clases en Los Ramírez y también en La Sandía, a cuarto grado. ¿Las escuelas cómo se llaman? La escuela en la mañana se llama Alberto Terán. Mando un saludo a todas mis compañeras, a mi directora también. Y en la tarde, turno vespertino, estoy laburando en la escuela Francisco I. Madero, Comunidad de Los Ramírez. Un saludo para todos. Y también de mi parte. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias.